Un docente universitario en Popayán denuncia una supuesta red de corrupción a cambio de modificar las notas de los alumnos. Según la denuncia, algunos se graduaron de forma fraudulenta. Carlos Andrés Gómez, buenos días. Buenos días. Las presuntas conductas fraudulentas fueron descubiertas por un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca. El docente evidenció que estudiantes que habían perdido exámenes preparatorios se graduaron. El docente de Derecho Civil se dio la tarea de investigar posibles casos de fraude en los últimos cuatro semestres académicos. Empiezo yo a notar desde más o menos finales de 2017 que había estudiantes que no habían presentado ese preparatorio. Si bien lo habían presentado, no lo habían superado, pero había uno que obtenían su título. El docente descubrió 64 estudiantes de Derecho con inconsistencias en sus calificaciones. Lo que yo reporto es que lo que está en el sistema de información de Zinca no coincide con los documentos que deben sustentar esa información. La hipótesis es que algún funcionario de la Universidad del Cauca, con acceso al sistema de calificaciones, estaría alterando las notas a cambio de coimas. El sistema como tal es sólido. El problema es cuando las personas que tienen códigos de entrar hacen lo que no tienen que hacer. De ser hallados responsables del fraude, los estudiantes podrían ser expulsados de la universidad. Quienes ya se graduaron deberán responder ante el Consejo Superior de la Judicatura. De manera simultánea tendrán que afrontar la investigación penal. Ya estamos en armonía con la fiscalía en las investigaciones e internamente estamos haciendo los protocolos de seguridad necesarios para que los procesos en la vulneración que nosotros pensamos no se sigan haciendo. El rector ordenó a Control Interno investigar los expedientes de los graduados de los últimos cinco años.